Mil queridos descamizados, yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo, yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor de este pueblo, si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descamizado vale más que mi vida. Mis descamizados, yo les agradezco por todo lo que ustedes han rogado por mi salud, y espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía, y por eso la victoria será nuestra, tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Decido una sola cosa, que estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegan a estar por mi talud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no pise ni quiero nada para mí, mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!